Está blaga de gente, está la policía y todo Isma, están quemando un tío Hay que pasar por ahí sí o sí Pues atropellalo, a tomar por... ¡Fuera de coche! ¡No, no, no! ¡Dale el goñazco de nada! ¡Cabas con ellos también! ¡No, no, Jota, Jota! ¡Jota, mierda! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Y Jota? No habrás matado a mi amigo ¡No, no, Jota! Isma, joder, qué susto, tío ¿Qué pasa? ¿Quién es esta gente? Está el pueblo lleno a rebosar Parece que WRG Ha convocado aquí a todo el mundo Y yo no sé si lo van a infectar ¿Qué hostia va a pasar? WRG ha convocado a gente para infectarles Jota creo que está por aquí y hay que encontrarlo Pero está con los soldados La última vez se lo llevan los soldados Y no sé si la habían detenido Es que es la movida Que últimamente anda jodido con ellos Joder Podemos bajar Pero a mí me da ansiedad tanta gente Nos podemos ir del grupo de gente Y buscamos a Jota desde fuera Vamos con algo Hay zombies, ¿no? No es posible, yo no estoy seguro Lo intentamos, lo intentamos Vale, y nos vamos y atravesamos el mundo Hay que salir como sea de aquí Porque nos va a pillar en medio toda la movida Vale ¿Los soldados están aquí de buenas o están de malas? No, no tengo muy claro La verdad es que por ahora, como siempre Entran, no te dicen nada Y con el rato lo esperas ¿Mental, estás por ahí? Sí, aquí estamos Ah, perfecto ¿Qué pasa? Mira, este es Sisma, el amigo de Jota ¿Qué tal, tío? Hola, ¿qué tal, mental? Venid ¿Sabes dónde está Jota? Pero a mí me da ansiedad tanta gente Entonces nos vamos a cobrar un coche y nos vamos ¿Os venís con nosotros? Os podemos esperar a otro sitio Vale, ¿quedamos aquí? Sí Si no, avisamos por walking Venga, vale Vale, buscamos tú y yo en coche Venga, vámonos, vámonos, vámonos Está plaga de gente ¿Quién es toda esta gente? Nos están mirando, nos están mirando Está muy raro Nos están mirando, tío ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Pero sabemos dónde que hay? No sé, tira, tío Nos está mirando todo el mundo Está la policía y todo Están quemando un tío Están quemando un tío Están quemando un tío Están quemando un tío ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Vamos a la puta Hay que pasar por ahí, sí o sí Se atropella, lo va a tomar No, 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 no No los de menos de nada No los de menos de nada No, no, no ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Jota! ¡Jota, Jota, Jota! Tranquilo, quieto, 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 quieto ¿Estás bien? ¿Eras tú el del fuego? ¿Te has quemado tú? ¿Verdad? Que está plagando ¿No has visto a los soldados? ¡Vámonos, vámonos! ¡Jota! ¿Están en colegio, no? ¡Jota, no! ¡Jota, Jota! ¡Que no, que no, que no! ¡De igual, de igual! ¡Vámonos, Jota, Jota, Jota! ¡Vámonos, Jota! ¡Vámonos, Jota! ¡Vámonos, Jota! ¡Vámonos, Jota! ¿Pero dónde vas? ¿Cómo que da igual? ¡Es que es mi colega! ¡Vámonos, Jota! ¡Vámonos, Jota! ¡Madre mía! ¡Jota, he fichado un guardaespaldas, ¿vale? Es amigo de mental Por aquí ¡Ay, luz, 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 luz! ¡Jota! ¿Seguro que está aquí? Bueno, da igual Luego te vamos arriba Buscad escaleras, escaleras Vamos al piso de arriba No, 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 no Es un colegio No puedes entrar en un colegio rompiendo puertas Es que ya me la zombi Si estaba cerrado ¿Y si ahí está mi entiendo? Escaleras, escaleras Estoy escuchando los dedos, ¿eh? Cuidado, cuidado Aquí Escaleras Vale, vale Hostia, qué miedo, tío ¿Y Jota está ahí abajo o qué? Jota está ahí, tío Irle a buscar por la ventana Eso es una presión Vamos por aquí, ¿no? Cuidado, cuidado Escucha algo, escucho algo, ¿eh? ¿Estás en el centro? Dejarle, déjale Joder, es para loco Hostia Chavales, chavales Estoy plagado de zombis Es que hay 40 zombis ahí abajo Están aletargados, tío Están aletargados Pues no queda más ¿Qué es lo que te trajo por ahí? Bájate Está tumbado, tío Pues no queda más remedio que pasar por aquí, tío Escúchame, tengo un plan Están aletargados Los zombis de vez en cuando se aletargan Cuando no atacan a nadie Y baja la presión Quiere dejar de hacer ruido Mira, que se están moviendo Es por el ruido Los zombis, cuando no escuchan ruidos Ni huelen carne humana Se quedan aletargados Como dormidos No, no, no Jota, Jota No pasa nada Y no pasa nada Están dormidos, vale No hay que despertarlos Vamos a atravesarles Pasamos a través de ellos Y nos vamos por la puerta Confía de mí ¿Cuándo os he fallado yo? ¿Qué? Jota Jota Ni de coña Por allí Mental No, yo estoy vigilando Vigilar es muy importante Yo vigilo Vamos, Tarra Sí, sí, tú primero Vamos Si no se lo comen Vamos nosotros No, no, Jota Jota, Jota Jota, mierda No, no, no Jota Jota Eh, zombies Zombies Mierda ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven Jota No, no, no Jota Jota Llámalo 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 Jota Pero estás tonto Jota Venid Subid Jota Pero ven Vale Pues que ven Mierda Silencio 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 Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí abajo No sé No sé qué ha pasado Tío Joder Están ahí ¿Cómo se ha llevado? Sigue en ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Jota No habrás matado a mi amigo Eh, lo he intentado No, no, Jota 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 ¿Pero qué haces? Pero estás tonto, tío Que me quiero ¡Que sí! ¡Es la muestra! Jota Que es nuestro guardaespaldas ¿No? ¿Viste lo fuerte que está? ¿Aún encima que ha metido por el radio de los zombies? Yo el primero ¿Se han ido? Ya no están Era aquí, ¿no? Sí, era aquí Estaba lleno Jota, a ver ¿Te das cuenta de que la has liado tú, no? Le has tirado una caja de cartón a un zombie encima Yo Y luego encima te la has puesto encima ¿Estás bien? Sí, tío Pero que luego va a echar a zancar y de abajo ¿Sabes? Va a salir corriendo el pautolabro Algo habrás hecho Algo habrás hecho Jota ¡El nuevo! ¡Sí, el nuevo! ¡Ana, na, na! ¡Pone, pone! Que está cuadrado Necesitamos gente fuerte Pues yo también ¿No te has fijado? Que cuando están los zombies al atargados Se ha ofrecido el primero Como debe ser Se ha ofrecido el voluntario para ir delante Porque tiene carnecita Claro Pues necesitamos gente fuerte y héroes Necesitamos héroes que sean los Complejo de héroes Necesitamos gente que sean los primeros que van delante Precisamente para no ir tú y yo ¿Entiendes? Mi plan genial Lo que no quieres ir yo delante Y está cuadrado Mira Que por lo menos nos quita 20 zombies del medio Yo 21 Tú más Pero si nos lo podemos evitar mejor Ey, tío Nada, no pasa nada Que es que está un poco agobiado Es que se cayó de un balcón Y luego otra vez Luego le prendieron fuego Y encima le han prendido fuego, tío Jota ¿No sabrá que ir otra vez para abajo? No No lo sé, tío Si el tío está zumbado Puede hacer cualquier cosa No está zumbado Es mi colega, ¿vale? Es como mi hermano pequeño, ¿vale? Esperativo, hermano Sí, ¿eh? Me he intentado matar Jota Jota A ver, si restauramos la humanidad Tenemos que acordar unas pautas Lo primero Chicos Hacedme caso A ver, fuera de bromas Lo primero Estoy hablando yo Soy el profesor, ¿vale? Lo primero Modales Estoy harto de hablar, man Estoy harto de decir tacos No está bien decir tacos Jota ¿Quieres tener un momento de conmigo? Habla con ese tío Porque me... Que estoy hablando yo Siéntate Atiende Atended ¿Qué hacéis? Siéntate bien Vamos a ver A ver Regla número uno Del apocalipsis zombie No ser el héroe Sí, tú eres Jota Es correcto No ser el héroe No puedes ir delante Porque te da la gana Yo te he dicho que vaya delante No me hagas caso Que luego te pasa algo Y las culpas son para mí Toma una Natiza, tío Zeta Cuando yo diga una tontería No me hagas caso O sea, contrólame Él me va a hacer caso Porque nos llevamos Pero tú eres la inteligente del grupo Tú tienes que marcar la diferencia ¿Inteligente? ¿Eh? ¿Inteligente? Tú déjalo Ahora voy contigo Jota es el caso especial A ver Vamos por partes Tú cállate Ahora hablo contigo Ahora hablo Esto para después Ahora vamos a hacer una mesa redonda ¿Te prefieres uno rosa? Jota es el caso especial Toma un boli rosa Eso no es rosa Eso es el milagro Dios Es lo que tiene la pizza Estamos intentando restaurar la humanidad Yo soy Pedro Muy bien Eres S H Si tú eres J Pero J se escribe con J J de J Eso es J, ¿vale? Lo primero Vamos a hablar bien Sin tacos Digo muchos tacos Y me lo recrimina mucha gente Lo segundo No ser el héroe No puedes ir delante Porque un loco como yo Te diga Tú primero venga Porque un día te van a engañar No tercero Espera Ahora voy contigo Que me tienes calentito No puedes tirarte de balcones Regla número tres Nadie se puede tirar de un balcón Por mucho que alguien nos lo diga ¿Vale? ¿Y de una repisa? Si es bajita, sí Pero no de tres pisos como este El otro día ¿Valcón? Balcón No sé Yo cuando dudo Pongo B y V Para decir No, me equivoqué Vale Cuarto Pero no me interrumpáis Cuarto Bueno Eh Que J es el niño especial J es el caso especial Con los casos especiales ¿Qué hacemos? Paciencia Le enseñamos No, bonito Esto no está bien No, no, no Que eso duele Que eso pincha Fuera de clase Fuera de clase Con el jefe de estudios No, no, espera Que está muerto Que es el apocalipsis Que se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Ha venido la avena Caso especial Tú tranquilo Mental, vamos contigo Tú eres pro armas Y eres un maldito loco De las armas No podemos buscar la forma Sí, él está raga Muy bien Iniciativa Mental No podemos buscar la forma De que ¿Y la pistola? La pistola Yo creo que la te voy a llevar ¿La has tirado a la pistola? No, no, no Se me ha caído ¿Con punición? Le voy a tirar la pistola Profe Caso especial Déjeme la pistola Por favor J J Que no, que no Que no No puedes No puedes tener una pistola En colegio Pero, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Profe Perdón, perdón Perdón, tranquilo ¿Dónde está el...? Objetos perdidos Objetos Mental De esto quería hablar contigo Las armas Son malas Mental Las armas son malas Bueno, no Es más peligroso Es más peligroso Es más peligroso Vale Armas como último caso ¿Eh? No, no Tío, estoy en tensión ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tío, que estoy en tensión Ya está La arma Vale Mental El arma bien guardada ¿Qué pasa si no usas bien el arma? ¿Dónde va? A la basura Vale Vale, pero si se la tiras al caso especial A la papelera A la próxima vez que le tires una pistola A mi amigo especial Te juro que la tiro a la papelera Y te quedas sin arma Me voy a tu armería y me llevo todas Me voy a decir Somos un equipo ¿Somos un equipo? Vale Un poco justi... Vale ¿Cuál era la norma número uno? La regla número uno de la apocalipsis No ser el héroe Pero si es el apocalipsis No hay ni primero A ni primero B Somos los únicos pargelas que queda Caso especial Tío, esto es más complicado de lo que pensaba Es verdad, tú eres la lista Si lo hagas por el respaldo de la silla ya no se va a mover Zeta Tú tienes que poner cabeza en el grupo Cuando yo diga alguna tontería O algún tonto me siga Pon orden Es que no se pone en orden Pues ponte firme Sal al encerado Sal al encerado No, Zeta No puedes ser dependiente de lo que diga un hombre Despierta Pleno siglo XXI Tú sola Resumen Haz un resumen Lee tu resumen en alto A ver Pues mira, ya es un... ¿Ves? Le va a tratar con cariño y con cuidado Como a los casos especiales Madre mía Qué malo es el colegio en el apocalipsis Si queremos reconstruir la humanidad Tenemos que trabajar en equipo ¿Qué equipo? A mí se intentaba entrar Somos 20 Vamos a nuestra base Vamos a nuestra base J, podemos llevarles a nuestra base A la tuya Pero a la nuestra A la tuya también La mía es tuya también La tuya es mía La mía es mía Vale Pues podemos traerles a mi base Donde tú también vives Vale Vale Menta, ¿los venís a nuestra base? ¿Dónde está tu base? ¿A quién lo? ¿Veníos? Que no pasa nada Que sí, que está Octavio y Navi y tal Os van a caer muy bien Tú a Navi la conoces Está loca, como tú Vamos ¿Cómo no era la sirena de los colegios? Ni no, ni no La sirena al recreo Ay, por Dios, qué paciencia Qué paciencia, qué paciencia, tío ¿Cómo lo harán los profesores para aguantar esto, tío? ¿Cómo lo harán los profesores para aguantar esto todos los días? Por Dios Vamos No, no, no No pasa nada Buscar armas No, no, no No tenemos armas ¿Un arma? No sé de quién será ¡Armes! ¡No, no, no! ¡Armes! ¡No! ¡No! ¡Ahhh!